Amigo Papo amigo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué me ibas a dejar? Nunca me lo dijiste aquí solo, pero desea mi suerte Espero yo algún día volver a verte, cantar junto a ti, estrechar tu mano, eras más que un amigo, eras como un hermano Artista, ese siempre fue nuestro sueño, lograrlo con nuestra humildad y el empeño, era sueño de ese público que te mima Si decías en la tarina, es hora de bailar, el pueblo llora porque nuestro papo se fue, el cuerpo y su alma sigue conmigo Y al significado de la palabra amigo, eras tú, todo el mundo sabe por qué, ahora te pregunto Vuelve, amigo por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Amigo, por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, amigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Sabías que todo el mundo te quería llegar tan lejos, dime quién lo diría, cuando te conocí todavía recuerdo la primera canción Si, me acuerdo, llamaste y aquí sentí la emoción, me dijiste, Sandy vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo, yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios te encargo a mi hermano, y a este servidor Señor dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas, porque yo te quiero sentir en mi alma Que tu presencia nunca se vaya, y como ser humano uno siempre falla Bajo amigo, te bebo con Dios y hasta luego, pero nunca Dios Amigo, por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, contigo en el cielo, volveré a cantar Amigo, por favor, yo quiero estar contigo, vuelve, pero qué triste es tener a un buen amigo, vuelve Busco la solución, pero no la consigo, contigo en el cielo, volveré a cantar ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos, vamos! Yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho hermano Y como eras alegría, alegría te voy a dar Esto es para ti ¡Vamos! Y aunque estés en el cielo y no en la tierra Esto sigue siendo ¡Cuáque goce con Santi! ¡Oh, oh! ¡Ajá! Nos vemos en el paraíso